Unas coquitas Una comunidad muy conocida en Apatzingán, Hacienda de la Huerta Por cierto, yo saludaba a toda esa gente bonita de Hacienda de la Huerta Que siempre que vamos por allá es muy cálida, muy amable Y sobre todo muchos paisanos que son de allá, pues un saludazo, ¿no? El día de hoy pues estamos esperando, vamos a entrar a una reunión de seguridad De salud, también para lo que ha causado el COVID Han aumentado casos Por cierto, aquí traigo mi crudebocas serie, compa Mi crudebocas preparado porque Si no, no entras Si no, no entras y enfóquenle, pues apenas vamos a almorzar, ¿qué más? ¿Qué más hacemos por la vida, no? Almorzar y Unas tortugas Saludarlos, son tortas del aguate Mi compa, le gusta mucho el aguacate Ha de ser de allá de la tierra fría, ¿no, compa? No Yo pues también le eché Yo también le eché aguacate ¿Ese de qué es? De lomo con aguacate Tortas de la... Tortas de... Tortas pobres, les decían, pero ahorita pues ya están caras No tienen nada de pobres Ya también están tan pobres Y más que nada es saludarlos, ¿ah? Es saludarlos y decirles que estamos al pendiente De cómo está la situación en nuestra ciudad De cómo se... Se encuentra Ahora sí que La sociedad, ¿no? Y también Trabajamos en esto En tratar de difundir lo que sucede Y hacer lo más correcto, ¿no? Sabemos que a veces no podemos Acudir a otros municipios Por la inseguridad Porque también eso depende, ¿no? Nosotros somos periodistas locales Y esto nos afecta, ¿no? Pero siempre yo trato de hacer las informaciones De conocimiento, ¿no? De que usted quiera saber De lo que... De muchas cosas que le interesan a los paisanos De recuerdos De paisajes De lugares Exóticos De leyendas De cosas que se están perdiendo Y que yo quiero recuperarlas Como medicinas Eh... Del campo O sea, hierbas Y todas esas cuestiones, ¿no? Del ganado De la cuestión agrícola Todo lo que tiene que ver Aquí estoy con mi compadre Estamos A punto ya de Almorzar Y él también Está echándole Una torta, compa Una torta de aguacate Siempre enlentado, mi compa Sí, porque Tú sabes Para que no reconozca las Las personas ¿De qué es? De aguacate De aguacate con poquita de verdura ¿No le gusta mucha verdura, ah? No, ni repollo Echa un repollo Porque son chibus, ¿o qué? No puede Pues tiene que llevar repollo Porque tu repollo, no Así mi compo fue Su temperamento Pero pues queda mal Hacemos de mi compa Salsas Bueno, pues amigos Provecho A ver, ayude mi compo Porque quiero Mandarle un saludo a la gente Que son chiles en vinagre Eh... Ya para despedirme Despedirme Y esperando que Ustedes estén bien Que nos sigan viendo A través de las plataformas Que manejamos A Patrincantes Noticias Diario TV5 Voz Imagen Del Valle de Patzingán Y en la Televisora Regional De aquí De la región De la Tierra Caliente TV5 Voz Imagen Del Valle de Patzingán Saludazos Un abrazote Un besote A toda la gente Que nos ve Y nos escucha Y síganos viendo Que estaremos Difundiendo más información Como siempre Saludos De la Tierra Caliente Los dos Un beso De la Tierra Caliente Y en la Tierra Caliente a las plantas En la Tierra Caliente ¡Gracias!